...de peritos de parte. En ningún momento, y esto con todo respeto se lo digo a la parte querellante, he sido anoticiada en modo y forma de poder esperar a practicar la autopsia con ella y con los peritos de parte que ella hubiese deseado presentar. El suicidio y el accidente quedan de plano descartados. Convocar a esos peritos de parte de la doctora Salgado a que me ratifiquen la presentación a que me fundamenten. El cuerpo ha sido movido. En que fue movido tengo que ver de qué manera y por qué diciendo, tengo que preguntarlo. Nisman no sufrió un accidente, Nisman no se suicidó, a Nisman lo mataron. La fiscalía hoy no tiene claro, por los peritos oficiales en la causa y por las demás pruebas que hay en la causa, que podamos hablar hoy de un homicidio. Ignacio González Prieto había pronunciado estas diferencias entre los peritos ya hace 20 días. Hola Ignacio. Hola Nelson, buenas noches. A vos te sorprendió y la contundencia de la afirmación de la doctora Arroyo Salgado? En realidad no me sorprende porque nosotros teníamos la información, lo habíamos conversado fuera de aire, lo habíamos conversado informalmente y había un compromiso de parte mía de no revelar la información por un respeto a la familia y también a los peritos y además el impacto público que esto iba a tener. El trabajo que han hecho estos profesionales empieza a tejerse el mismo día de la muerte de Nisman. Porque la mujer, Sandra Arroyo Salgado, sospecha de que algo extraño estaba pasando y tiene un fundamento, ella estando en Madrid, llama por teléfono, recibe en realidad primero un mensaje de texto de Darío Ruiz, que es el segundo de Berni en el Ministerio de Seguridad, diciéndole, estoy en la escena del crimen, para lo que vos necesites estoy a tu disposición. Ella tarda en devolver ese llamado y se comunica con Miño, con uno de los custodios, y le dice, vos estás en el lugar, paren la autopsia. Después se comunica con Román Di Santo, el jefe de la Policía Federal, y le dice, pare la autopsia. Después, cuando se intenta comunicar con Ruiz, ya le pasan el teléfono a Berni, estaban saliendo de la Torre Lepar, ya era la madrugada, y le pide que detengan la autopsia. La autopsia no se detuvo. El cuerpo de Nisman salió a las 5.32 de Lepar, se fue con el secretario de la fiscal hacia la morgue judicial de Buenos Aires, la autopsia se hizo de 8 de la mañana a 10, tardó dos horas, es raro, poco tiempo, algo tan delicado, con la participación de hombres de muchísima experiencia, Luis María Godoy, decano de los médicos, el doctor Fernando Treza, que es médico, el doctor Héctor Di Salvo, que es un tanatólogo, todos de muchísima experiencia. Es muy importante lo que vos decís, porque obviamente Fein dice otra cosa, Fein dice que a Berni le dijo que no le habían dicho eso, así que es un detalle, es una contradicción grave, ¿no? El escrito a la fiscalía entra a las 9.50, es decir, 10 minutos antes, y lo lleva a la actual pareja de Arroyo Salgado, donde se pide formalmente la participación de la familia y peritos de parte, pero ya era tarde. Era tarde. Era tarde. La cantidad de datos específicos y contundentes que dio la doctora Arroyo Salgado son muy fuertes en relación a esto, y hay un tema clave, uno el de que movieron el cuerpo, y otro la hora de fallecimiento. Sí, la hora de fallecimiento, creo Nelson, le va a generar un gran problema a los investigadores, y tiene cierta lógica, porque si nosotros tomamos el informe toxicológico, nos vamos a encontrar con 1,73 de alcohol en estómago, que no es lo mismo que en sangre, lo venimos explicando, cafeína, alprazolán, clonazepam en bajas dosis, no había cocaína, eso es importante aclararlo, no había un anestésico, como se especuló en algún momento. Claro, ketamina. A ver, esa dosis de alcohol que había, puede ser de una dosis muy baja de vodka, porque había una botella en el departamento, o puede haber sido la fermentación de fruta, por ejemplo. Hay un tema muy importante, Ignacio, que tiene que ver con la hora, porque hoy se habla de 36 horas atrás, en relación a la hora de la autopsia, y eso nos lleva al límite entre el sábado y el domingo. Muy distinto a decir, como dijo la fiscal en un principio, que eran las dos o tres de la tarde del domingo, o hablar de entre las once y media de la mañana y la una y media de la tarde del domingo. Y además, eso le da un poco de coherencia a lo del vodka, porque obviamente puede haber sido que lo haya bebido después de la cena, a la noche, para irse a dormir, y también los hipnóticos. Sí, yo lo relaciono también, Nelson, con las llamadas telefónicas, porque Nisman, el sábado 17 de enero, y voy a ser muy preciso, porque la información es muy delicada, él habla con Waldo Wolf, el vicepresidente de la DAIA, con Patricia Bullrich, en varias oportunidades, que era el contacto en el Congreso, con las dos secretarias, Mariana Petis, a las 17 horas, a las 19 con Soledad Castro, ya a las 16.30 había hablado con Lago Marcino, aquí se dan las visitas de Lago Marcino, las dos, y ya, yo aquí es donde empiezo a unirlo con la data de muerte. A las 22.52 hay un llamado de Sandra Nisman, de 54 segundos, y hay otro a las 23.07 de la tía, Lidia, de 15 segundos. Que hoy lo aclaramos a través de lo que nos dijo la ex-mujer. Ahí empieza a tener un poco más de fuerza la situación. Pero la data de muerte, Nelson, se acerca a Lago Marcino también. Claro. A esto te lo iba a preguntar, ¿no es cierto? Cambia. Realmente es llamativo, porque además ellos hablan de, hoy los peritos, la doctora habla de la prueba, la prueba del potasio en el humo orbitre, que efectivamente es una prueba desarrollada por investigadores de la Universidad de Salamanca, muy específica. Porque además el otro elemento, y vos que estás siguiendo en la Fiscalía, es esta disponibilidad de recursos que han tenido los peritos de Arroyo Salgado, que no ha tenido aparentemente la Fiscalía. No, realmente no. Al principio, los que estamos siguiendo un poco la investigación, pensamos que la fiscal decía, yo estoy llevando los estudios y utilizando los máximos recursos. Por ejemplo, el barrido electrónico, que había sido muy positivo, por ejemplo, en el caso de Benedict, se hizo en el laboratorio de la Policía Bonaerense en La Plata. La fiscal mandó a La Plata. El dote, que es una división muy importante de la Policía Federal, va a revisar los videos. La parte de telefonía la iban a revisar entre la Policía Federal y parte de la Policía Metropolitana, que tiene una división especializada. Cuando el barrido electrónico dio negativo, lo enviaron a Salta, que está el laboratorio de la Procuración, que había sido muy exitoso en el caso de las turistas francesas. El laboratorio bioquímico también, era un laboratorio de prestigio. Se buscó la fiscal todos los recursos. Ahora, si hay irregularidades o hay manipulación de las pruebas, la fiscal, estando en fiscalía, lo que hacen es, tome doctora, tome este papel, este es el resultado. La fiscal mira y dice, ah, bueno, todo lo que había en fiscalía, todo lo que había en el expediente, nosotros nos cansamos de decirlo, apuntaban a la hipótesis del suicidio. Más allá de que la fiscal diga, no, yo nunca dije que era suicidio porque no puedo hablar de suicidio inducido, no puedo hablar de asesinato. Pero cualquier persona, sin ser especialista, toma el expediente y todo va al suicidio. No hay otra cosa. Obviamente lo de Salgado hoy es un cimbronazo fundamental. Sí, es un cimbronazo para todos y le diría también hasta a Lagomarsino. ¿Por qué? ¿Quién es el que da el dato de que liberó la custodia? Lo da Lagomarsino, más allá de que los custodios también después lo confirman. ¿Quién dice que se preparó el café y tomó un café? Lagomarsino. ¿Quién dice que llevó el arma por pedido del fiscal? Lagomarsino. A Lagomarsino nadie lo revisó, entró con una mochila. Da la sensación de una zona liberada. Sí, bueno. Yo voy a decir algo que hasta ahora lo mantuve en reserva y creo que es el momento de dar esa información. Y tiene que ver con... Yo esto lo conversé en profundidad con personal de Interpol, de la unidad antiterrorista, personas que hacen custodias para presidencia, trabajaron mucha gente con el presidente Menem y con sus ministros, con la división homicidios y también con gente de investigaciones. Muchas personas con experiencia hablan de la muerte de Nisman de una operación montada. Una operación montada con un objetivo a cumplir no se resuelve en una semana ni en tres días. Es una operación de varios meses. ¿Qué significa? Estudiar el objetivo, estudiar el lugar, por ejemplo, la Torre Le Parc, saber que es un lugar donde hay turistas extranjeros, hay departamentos libres, departamentos en alquiler, hay inversiones inmobiliarias, poca gente que vive, que viaja, saber que no todas las cámaras funcionan, saber que la seguridad de Le Parc era muy informal, saber que la custodia de Nisman se relajaba, saber cómo era la vida del fiscal. Hasta algunos no descartan, Nelson, que los, siempre pensando en la hipótesis del asesinato, los asesinos hayan podido hasta tener una relación con él, que puede ser de vecinos, puede ser de personas conocidas del edificio que compartieron en algún momento la pileta, que tomaron sol, que se cruzaban todas las mañanas. Es decir, en la hipótesis de estos investigadores, creen de alguien que vivió durante un tiempo en el edificio, que estudió todas las situaciones y que esperó el momento indicado para que le dieran una orden para eliminarlo al fiscal. A ver, la eliminación del fiscal, la orden de dónde vino, vino del gobierno iraní, vino de la interna de los servicios de inteligencia, con la gran movida que hubo a fin de año, la salida de Estiuso, de Masino, la asunción de Parrilli, tiene que ver con intereses del gobierno argentino, ¿con quién tiene que ver? Cualquiera de ellos podían estar interesados en sacarlo del medio a Nisman. Y ahí sí se plantea la hipótesis de liberemos la zona. Claro, por supuesto. A ver, una custodia, yo conversé por lo menos con 15 personas que custodian gente muy importante. De esos 15, 8 por lo menos se encargan de personas muy sensibles desde lo político y lo judicial. Correcto. Lo primero que me dijeron es, yo del objetivo no me despego. Y ante una circunstancia como esa, yo volteo la puerta, entro, tomo contacto con la persona, la intento asistir, mucha de esa gente está entrenada para hacer reanimaciones, primeros auxilios, etc. No me tomo un tiempo de... A ver, las declaraciones de Rubén Benítez, Armando Nis y Luis Miño son impresentables. ¿Por qué? Porque hay errores básicos. Hay uno que dice, no, el auto estaba en el subsuelo, en el subsuelo del edificio, porque cuando llovía, Nisman nos decía que teníamos que colocarlo en el subsuelo. En el subsuelo no teníamos señal de celular, entonces no lo llamamos. Después otro dice, no, en realidad estábamos en el estacionamiento de servicio, en la superficie. Lo llamamos una vez por hora, él no contestaba. En algún momento decidimos subir, estaban los diarios en la puerta, lo llamamos al teléfono fijo, al Nextel, al celular, tocamos timbre. Qué raro, no nos contestaba. Bueno, llamamos a la secretaria, a la otra secretaria, fuimos a buscar la madre, y ahí se empieza a abrir el tiempo. Claro, por supuesto. Estuvieron todo el día dando vueltas. A ver, no se sostiene, no, 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 no se sostiene. Y hay algo más raro, que es lo que yo estoy pensando ahora, que tiene que ver con la investigación que está haciendo el juez federal, Luis Rodríguez. Es una investigación de mensajes y mail que recibió Nisman y también la jueza Arroyo Salgado, entre 2012 y 2013. Con amenazas. Con amenazas. Vamos a cerrar, vos los tenés ahí. Los tengo acá. Léelos, por favor, como cierro, sin duda. Porque hoy, a la luz de estos hechos, cobran otra relevancia. A ver, 2012-2013 en el sur. Frase fuertísima. 2012, quiero recordar esto, para ponerlo en... 2012, bueno, estaba discutiéndose el acuerdo, Nisman ya condenado por el gobierno de Irán, ¿no es cierto? 2013 se firma el acuerdo. Dale. Dice, los vamos a mandar al país de los fantasmas. Te vamos a reventar a balazos. Te vamos a matar a vos, a tu familia, pero antes te vamos a hacer mierda pública inmediáticamente. Ya logramos que te apartaran de la negociación de la causa AMIA. Y arreglamos Argentina e Irán sin tu participación. Tu gobierno ya negoció con Irán. Se terminó el apoyo a vos. Tenés que irte. Vas a aparecer en una zanja, reventado a balazos, y tu hija ni te contamos. Por más que tengas custodia, prepárate. Si no renunciás en 24 horas, no te queda mucho tiempo. Esto fue el 12 de febrero del 2013. Y después le dicen... Cuando se estaba firmando el acuerdo. Estás a punto de quedarte sin tu principal sostén en la causa. Te vamos a llevar a tu querido Jaimito. Jaimito es Jaime Estiuso, que luego lo terminan echando. Y hay algo más raro. A ver. El mail de Nisman era aanisman.yahoo.com El 6 de noviembre del 2012, el remitente es una persona curiosa. Le ponen Iván Velásquez. Iván Velásquez era un ex agente de la Secretaría de Inteligencia y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que estaba investigando en una causa, la jueza Arroyo Salgado, en una causa donde se investigaba una banda que hackeaba mails de políticos y famosos. A mí me rompe la cabeza realmente pensar que alguien tenía información y fue filtrando cosas que después pasaron. Ignacio, muchísimas gracias. Gracias, Nelson. Y te felicito por tu trabajo. Muchas gracias. El caso Nisman. De esto vamos a hablar ahora, tras la pausa, con el doctor Claudio Estampalia. A él le preguntamos, él es un especialista en todos estos temas del delito, le preguntamos cuando vino acá la última vez para explicarnos cosas que hacían aspectos técnicos de la investigación que como usted ve son cruciales porque esta investigación se define por pericias. Ya lo van a ver lo que le preguntamos y qué contesto. Estamos con un minuto... En un minuto estamos con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!